90, 60, 90 ya no ven nada La novela se ha puesto tofea Trac, trac, trac Aumentamos nivel y la velocidad La aritmética te transforma Algebra te averigua La geometría te da forma En mis letras no busques lógica Está entre poesía y matemática Hace tiempo ya que el rap Dejo la calle pa' encerrarse en su cuarto a reflexionar La muerte vino y a mi lado Se puso a mear Una noche frente al mal andar Los diez minutos que le robo al sueño Mientras te maquillas Son los mismos que pierdo en la noche Viendo como te quedas dormida Esta tarde la rima la traigo Entre porro y papel no encuentro boquilla Esta tarde la rima la traigo entre porro Y papel me dejó la vida Para pa 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 Voy a mirar al presente Para pa 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 Sintiéndome un hombre fuerte Para pa 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 Voy a empezar a quererme Mañana por la mañana Mañana cuando me despierto Una mota de polvo en el suelo me mira Vuela, se esconde, se asoma y se gira Y baila Como baila la niña en el club Como baila en el punto de mira Y baila como disparates Bailan en mi cabeza Montan bailes de salón El suicidio y la tristeza La orquesta está formada Por cuatro intentos baratos De volver a tu puerta El saco está ya casi lleno de pena Y yo que estoy ya con el lazo en el cuello No encuentro oración para esta condena No encuentro canción para este Este asteroide vuela rápido por el espacio No soy más que un príncipe por dentro vacío Fabio, apura el último cigarro Y me quemo los labios Para pa 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 Voy a mirar al presente Para pa 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 Sintiéndome un hombre fuerte Para pa 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 Voy a empezar a quererme Mañana por la mañana Mañana cuando me despierte Para pa 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 Voy a mirar al presente Para pa 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 Sintiéndome un hombre fuerte Para pa 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 Voy a mirar al presente Mañana por la mañana Mañana cuando me despierte Buenas tardes señores, buenas noches Gracias a todo el mundo por venir acá Para pa 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 Mañana, mañana cuando me despierte Voy a empezar a quererme Mañana por la mañana Mañana cuando me despierte ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias!